Bueno, complicado al Real Madrid, aunque ha sacado los partidos, pero bueno, el Atletic también está necesitado de puntos, sobre todo de alegrar a esa afición que viene con esa sufrida derrota frente al Formentera. Tiene una gran plantilla y seguro que va a salir de esa situación. Ponemos nombre a los futbolistas del Atletic que salen hoy a defender la camiseta rojiblanca que pa en el marco. Oscar de Marcos, precisamente en el lateral derecho, en el izquierdo, Valenciaga, centrales, Echeita, Unai, Núñez, por delante, Ander y Turreaspe, Miquel Rico, abierto en la derecha. En la grada de la catedral, los capitanes, Markel Susaeta y Sergio Ramos, que sale, no iba a decir sin máscara, no, no, porque la lleva en la mano, la lleva en la mano. Así que Máscara Abbas volviendo en la liga a la portería, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, defensa de cuatro, Casemiro como ancla, interiores, Luka, Modric, Toni Kroos, engancha Isco Alarcón. Y en el ataque Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Sí, bueno, alineación de Gala para este Zidane, que vuelve Keylor Navas en la portería, Sergio Ramos con esa máscara. Ticlú de Bilbao, acaba de comenzar el encuentro, pelota para el Real Madrid es Sergio Ramos, el que entrega hacia Luka. Marcos es muy corto, lo puede aprovechar Cristiano, entra en la frontal Cristiano, balón para Isco, centra Isco, segundo, palo Karim Benzema, controla el palo, el disparo de Karim Benzema, la primera clarísima de partido para el Real Madrid, control y tiro de Karim, el palo evita que el Madrid esté ya por delante en la catedral. Junto de adelantarse, juega el Athletic, Raúl García, la pide Iñaki Williams por dentro, la pica Raúl García para Iñaki Williams, llega a tocar, atrapa Keylor, pero estaba en fuera de juego el jugador internacional, sub-21. Dice que no Iñaki Williams, estaba absolutamente batido, que parrizaba la haga, salta Sergio Ramos, choca con Raúl García, cartulina amarilla para Sergio Ramos, esto es lo que indica Mateo Laó, 10 minutos de partido, fue al aire, con la máscara del zorro. Iñaki Williams, Oscar de Marcos llega, centra Oscar de Marcos, el remate de Aduriz, respeja Keylor, remató a Richa Aduriz en el primer palo, el Athletic empieza a utilizar sus almas con esos centros laterales, viene la contra del Real Mano para Modric, Luka Modric para Isco, le dobla a Cristiano, le deja para que reciba el portugués, se va con la bicicleta, falta de Unai Núñez, muy peligrosa para el Madrid, tres hombres en la barrera, pone Kepa, dos pitidos para el jugador portugués, Cristiano, al lanzamiento va Cristiano, tira puertas, se va el disparo durísimo de Cristiano, pero no cogió portería, no cogió efecto, y por eso no le generó problemas a Kepa Rizabalaga. Real Madrid, va Cristiano, se va de Miquel Rico, tira Cristiano Ronaldo, muy seguro, blocando Kepa Rizabalaga, se queja el Real Madrid de una falta en el camino del contraataque sobre Marcelo. Tira flojo, otra vez usa de traco en la derecha, balón muerto, Iñaki Williams, llega a tocar el balón, pero no le puede dar dirección y el balón se va por la línea de fondo. Carvajal, se da la vuelta Carvajal, envía para Karim Benzema, buena pelota para Casemiro, va a tirar Toni Kroos, el disparo de Kroos, lo vuelve a bloquear, muy seguro Kepa Rizabalaga. Sí, es que estaba muy alejado, el pase de Casemiro viene, pues ahí lo vemos, votando, es un balón más complicado, que viene Rasa, buscando a Karim Benzema, Benzema, vaya riesgo que tiene ese balón, se la lleva Markel, su saeta, su saeta, Miquel Rico puede tirar en la frontera, tira a Miquel Rico, pega en Balán, y luego a Richa Duriz. El lanzamiento viene a recibir Iñaki Williams, entrega de nuevo para De Marcos, buena pelota Raúl García, peligro, Iñaki Williams en el área, Williams, tiro, la mano de Keylor, yo creo que llega a tocar córner, saque de esquina, qué buena pelota para Iñaki Williams, tiro duro, cruzado del once del Athletic, y la mano del costarísimo, ocasión para el Athletic, la prolongación de Raúl García, la entrega hacia el centro, para Ari Chaduriz, aquí lo vemos, Raúl García habilitado, no había fuera de juego, y es que yo creo que ahí no toca a nadie, y por eso no era fuera de disco, se asoma Luka Modric a la frontal, Modric para Carvajal, es una buena pelota, va a centrar Dani Carvajal, el balón a entrar, va a tirar Toni Kroos, tira Kroos, oportunidad clarísima, para el alemán le quedó un caramelo en la frontal del área, Toni Kroos, disparó duro, tenso con la izquierda, se le fue a Marcelo, Marcelo la pone con la derecha en el centro, Isco, puede rematar Cristiano, 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 remata fuera, remató el portugués, le cayó esa pelota en el área, maniobra, pierna derecha para izquierda, tiro con la zurda, pero no encontró portería. No, pero una buena, una buena llegada en el terreno de juego de Miquel San José por Ander y Turraspe en el 38. Saludo con José Ángel del Cuco Ciganda. Esta es la jugada en la que Iñaki Williams pide falta de su ocasión para el Real Madrid, en el tramo final de la primera parte, sorprende Kroos con un balón para Modric, Modric, Karim Benzema, el centro al área, Varane, la tiene Varane, despeja. Una buena jugada de la Madrid y muy atento ahí Núñez. Macatón y Kroos, balón para Isco, Isco centra, ha pasado segundo palo, llega Sergio Ramos, vuelve a salvar debajo de la portería Echeita, la oportunidad del Real Madrid, aunque me parece que la jugada estaba anulada. Un balón al segundo palo, peligrosísimo, cuando vemos la anterior. Sí, mira aquí Benzema. Gran, el Real Madrid, ¿no? Seguramente. Incluso, bueno, se ha hablado hoy de Mercado Invernal, aunque yo, bueno. Valenciaga para Susaeta, que buena pelota, rompe Susaeta. Susaeta en área de la fruta para Adurit, tira Adurit, para Keylor Navas. Cuidado que insiste el Athletic, centra Valenciaga, balón pasado, cae Adurit. Dice Mateu Laoz, que Raúl García es el que cae. Dice Mateu que no, que no es penalti, pero sigue el Athletic. Iñaki Williams, el que centra, pega en Marcelo. Iñaki Williams encarando, tiene ya la ayuda de Kroos, centra Williams, balón para Susaeta, la pica Susaeta. Y se le acaba marchando la pelota a Markel Susaeta. Saque de esquina para el Athletic en una nueva y clara ocasión para el equipo de Zyganda. Sí. Buenas balón para Luka, Madrid, muchos palos para el Real Madrid. Madrid, se va a quedar solo Cristiano, Cristiano, Cristiano. Lo ha parado Mateu, uy, lo ha parado Mateu la jugada. Lo ha parado Mateu, se lo comen al árbitro, se lo comen al Valenciano porque Cristiano... Williams le va a encarar, ahí está Williams, se quiere ir de Marcelo. Se le va muy fácil, centra Williams buscando a Raúl García. En la pelea con Carvajal no pasa nada en el área. Se defiende la Athletic ante los ataques del Real Madrid. Carvajal centra, Cristiano no llega a Unai Núñez, cabecea y bloca Kepa. A Modric, Kroos quiere sorprender, atención a Cristiano. Cristiano Ronaldo va a recibir en el área, está en el suelo Unai Núñez. Cristiano, Cristiano para Isco, va a tirar Isco, pega en Miquel Rico, pide mano el Real Madrid. Bueno, hay mucho que decir en esta jugada. Unai Núñez está en el suelo para el partido. Mateo Laod, hay que ver primero la de Unai Núñez. Con esa protección que cada vez le da más la lata. Ahí va a rematar sin ella, eh. Con ella en la mano. A ver qué hace Marcelo con esa pelota, lo que hace este entrar, pero ese tipo de balones. Desde tan atrás. Isco. Isco la pica para Cristiano, va a tirar con la izquierda. Vaya tiro soberbio de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que maldice su suerte, porque ha enganchado un tiro extraordinario con la pierna izquierda. Disparo, que ha negado el palo. Sí. El 0-1. Ahora la ha pegado muy bien. Ahí vemos, ¿no? Ahora la ha pegado muy bien Cristiano Ronaldo. Y otra vez el palo, ¿no? En la primera parte fue con Karim Benzema. En esta segunda mitad ha sido ahora con Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero más cosas. Cabecilla Casemiro. Vuelve a ver ahí una disputa con Ari Chaduriz. Y hay cartulina amarilla para el medio centro del Real Madrid. Casemiro, que por cierto no jugó. Si no, la oportunidad está desde fuera. Corner en corto. Madrid para Kroos. El centro de Kroos lo bloca. Que parriza balada. Muy corto. Carvajal con Isco. Isco la filtra para Modric. Contra dentro del área. Se va de Cheita. Modric centra. El balón muerto no llega a Cristiano. Bloca quepa. Bueno, ejercicio de supervivencia por parte del Athletic. De Carvajal. Le da una salida a Banan. Pero Carvajal la juega en la frontal para Modric. Modric puede tirar Casemiro. Mal. Fuera. Arriba. Disparo Casemiro. Da el balón. Ramos. Ramos para Carvajal. Se le está haciendo eterno el final del partido al Athletic. Centra Carvajal. Que papón. El puño. El tiro de Marcelo. Fuera. Golpeó Marcelo desde la frontal del área. A Chica. Agua. Nunca mejor dicho el Athletic. Lo de Bilbao. Que todavía mantiene este tesoro que es un punto. Y otra vez el Real Madrid hasta acabar con la resistencia del Athletic. Centra Isco. Cristiano no llega tampoco. Benzema. Se van a hacer las sustituciones en el Real Madrid. Mete el balón. Luka Modric hacia Carim Benzema. Y Cristiano. Benzema en el área. Benzema tira fuera. Pero había fuera de juego. Carim Benzema. El primero en irse. De Sisco. Y el segundo. Va a ser Karim Benzema. Y también el Athletic que va a hacer su tercer carcelo. Viene el apoyo de Toni Kroos. Kroos amaga el tiro. Sigue Kroos. Marcelo. Está en el área. Marcelo. La pica hacia Cristiano. El remate. Y la parada de Kepa. Volvió a intervenir el portero del Athletic. Ante un Cristiano que persigue de todas las maneras posibles el gol. Uno. Va a centrar Marcelo. Otra vez Cristiano. Y otra vez. No consigue invocar el portugués. Una tras otra. Tras otra. No se le puede negar la insistencia que tiene el portugués. Sí, pero es que tampoco ha sido... Es que estas dos ocasiones no son... No son nada. Incluso la de la primera mitad. Que no llegó a golpear bien. Estaba muy cerquita de Kepa. Esas dos sí que eran las dudas. Ojo que se va a la calle Ramos. Se va a la calle Sergio Ramos. Expulsado. Segunda cartulina amarilla en el salto con Ari Chaduriz. Le va a pedir explicaciones Sergio Ramos. Se queda con 10. El Real Madrid. Ramos. Doble cartulina amarilla. Habrá que ver qué dice la repetición. La primera la vio al poco de empezar el partido por una jugada calcada esta. Habla Ramos con Mateu Laoz. Se marcha el de camas. Aquí lo vamos a ver en el salto con Aduriz. Bueno, otra acción como muchas de las que hay. Salta el brazo, el codo. Impacta en... Aquí lo vemos en la cara de Aduriz. 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 Aduriz.